Tras dejar inauguradas obras de infraestructura en el hospital Alejandro Posadas, el vicepresidente Amado Boudou se refirió a las declaraciones del primer ministro del Reino Unido, David Cameron, quien acusó a Argentina de colonialismo por Malvinas. La verdad que es un exabrupto que llama mucho la atención y que está fuera de cualquier análisis razonable. Para cualquier persona del mundo está claro qué es el colonialismo y cuáles han sido las potencias coloniales. Más aún, si uno quiere darle un análisis todavía más profundo, en nuestra querida América, en nuestra nación latinoamericana, cuando surgieron divisiones, fue por la intervención de alguna potencia colonial que buscó enfrentarnos. Y eso a las claras muestra este nuevo tiempo de una América Latina unida, trabajando juntos en el Mercosur, en el UNASUR, toda esta tarea que lleva adelante nuestra presidenta junto con líderes de otros países sudamericanos. Así que bueno, creemos que es un exabrupto torpe, ignorante de ignorar la realidad histórica y bueno, nos deja medio impresionados, ¿no? Tanta ignorancia. Lo importante es la política que ha trazado nuestra presidenta, que es ni más ni menos que la igualdad de acceso al sistema de salud. El 80%, alrededor del 80% de las personas que vienen a atenderse aquí al Hospital Posadas no tienen ninguna cobertura, es decir, que es la mano del Estado la que llega proveyendo salud en forma directa. Y sabemos que aún falta y por eso vamos a seguir invirtiendo. Es una de las políticas claves porque no es un gasto, esto es una inversión, porque sin duda tiene un impacto en la calidad de vida de los más de 4 millones y medio de vecinos de esta zona que atiende el Hospital Posadas en su calidad de vida y también en un menor gasto en atender enfermedades más costosas. Entonces es una verdadera inversión que marca, como decía antes, uno de los ejes de la Presidenta, la igualdad de acceso a la salud. Que si uno la suma al tema de la vacunación, en Argentina cuando asumió Néstor Quínez había 6 vacunas, hoy tenemos 16 vacunas gratuitas y obligatorias en nuestro cronograma, está marcando a las claras todo lo que hemos avanzado en estos 8 años, pero sobre todo que la Presidenta no va a aflojar y vamos a seguir muy fuerte en este camino vinculado a la igualdad de acceso a la salud.